Hoy es el día del adulto mayor, 27 de agosto. Estas danzas son la expresión de estas personas que participan en este día que el adulto mayor está de fiesta. La alcaldía y otros estamentos están presentes para que el adulto mayor pueda en su día expresar su alegría. La alcaldía y otros estamentos están presentes aquí en este desfile podemos observar esta carroza que lleva el símbolo de nuestra cultura de los esclavos. ¡Alegres! 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 El ser humano necesita de estos eventos que son tan importantes para el espíritu de las personas que han vivido sus años y que continúan con nosotros en este mundo de danza y alegría.